Estas videocámaras son fundamentales en la investigación del caso Hank. Son cámaras de circuito cerrado que se encuentran en la propiedad donde residía Jorge Hank Rohn con su familia y en ellas probablemente existe evidencia del proceder de los militares que entraron el pasado sábado 4 de junio y si se encuentran anomalías en el proceso es probable que los abogados de Hank puedan utilizar ese argumento a su favor. Nos decían que hubo una irrupción, un allanamiento sin una orden de cateo, sin una orden de presentación no hubo nada. Obviamente todo lo que hace la autoridad debe de estar fundado y motivado inclusive así lo dice la constitución, que fundamente el aspecto legal del por qué se está llevando ese proceder y no se hizo, entonces nosotros consideramos que en principio todo lo que es la indagatoria, la averiguación previa pues no tiene un soporte jurídico importante del que seguramente los abogados que llevan el asunto lo van a hacer valer. Por su parte el alcalde se manifestó de esta forma en referencia a la consignación del expresidente municipal Jorge Hank Rohn y comentó que es importante que se vigile la legalidad con la que se realicen los procesos de detención para no violentar las garantías individuales. Hay que estar atento y exigir ustedes y nosotros que no se violenten derechos de las personas, las formas son muy importantes, salió ahorita por el personaje que es el ingeniero Hank, pero cuánta gente, como me dijeron ayer un señor en México que lo comenté, y el hombre de calle que. Para el presidente del colegio de abogados de esta frontera, estas son las opciones que Hank tiene en su proceso legal. Bueno, en este momento ya está a disposición de un juez federal, es un delito del orden federal del que no alcanza fianza. En este inter se tendrá que tomar su declaración preparatoria, donde el juez tiene 72 horas o bien si se duplica el término 144 a petición del abogado que esté llevando el asunto, para que el juez tenga elementos si dicta un auto de formal prisión con sujeción a proceso, un auto de libertad. Trascendió que la señora María Elvia Maya de Hank tuvo una recaída en su salud al enterarse que su esposo se encontraba en el penal de Longo, en Tecate, Baja California. Aunque las cámaras de seguridad no registran lo que sucede en el interior de la casa de la familia Hank, sí existe evidencia en un video de cuando el ejército llega y toma a los guardias de seguridad. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Cadena 3.